Ya elegiste el color, ya compraste los muebles, pero quizá estés pasando por alto algo muy importante. Luz blanca o luz amarilla. Aunque parezca simple, elegir la luz que iluminará una habitación puede hacer toda la diferencia. Y es que no es lo mismo iluminar el baño que la habitación principal, porque la luz también decora. Lo primero que debes saber es cómo funciona cada una. La luz blanca tiene una temperatura de color que da más hacia los tonos azules. Este tipo de iluminación es perfecta para zonas de trabajo donde se requiera una iluminación que permita ver con claridad. Así que es ideal para la cocina, la cochera, el patio o el vestidor. La luz cálida, por el contrario, da más hacia los tonos amarillos. Este tipo de iluminación es mejor en lugares donde lo que se busca es una atmósfera acogedora. Esta luz produce una sensación de calidez, lo que la hace una excelente opción para lugares de relajación. Por ejemplo, el dormitorio o la sala de estar. Así que ya lo sabes, que se te prende el foco para seleccionar la mejor opción. FAMSA, cerca de ti.